¿De quién voy a temer yo? Que aquí no dejo pasar si no llevas ello Más si vas a criticar y lo veo bello Tú hablas de ello, que te crees el neyo Pa' mi nadie tiene rango Respirando sus aires de fandango Yo vengo bailando tango, siempre cogiendo la sartén por el mango Y tienes que dejarlo ya, devolviendo la pelota siempre en plan molla Mira a ver, tu cabreo no hará que arda a Troya Ten cuidado con el calor que levanta ampolla Suena que es todo un poco cínico, no hay educación para evitar el clínico Es como Piri Co, para el carro Pili Joe Me acompañan Seguicelia con trágico meditar Cueno, como no, de verdad que no lo entiendo Cuantas cosas que no importan un pimiento Critica cuantas motos vendo Lo hace quien tiene por enemigo al viento Aquí el que no entiende se ofende y no va, no va, no va, no va, no va Aquí el que no entiende suspende Aquí el que no entiende pretende Aquí el que no entiende se ofende y no va, no va, no va, no va, no va Quien quiera entender, pues que me entienda Este producto no es del teletienda Para vivir, para triunfar, la vida es dura, chaval, ya Nadie regala nana, todo el mundo habla mal Es más fácil hablar sin conocer la verdad Todos son los más chulos, dame culos en mi ciudad Viendo lo que siempre vi, lo que quise conseguir Currando yo sigo aquí, ¿qué coño hablarán de mí? Bip, bip, premium, creep, bam, frikis Seguimos aquí desde que nos llamaban hippies Bla, bla, pantalón cagao Y ahora suda el snapback o si lo llevas de lao Vivo, libre, visto más, no como tú que estás amargao Pístolas y gilipolleces, yo, Darko y Shake Sine Die, ¿quién da más? Los colegas en mi ciudad no se apoyan por envidia Son guerras entre familias, es como el juego de la silla en la caverna de Platón Abre los ojos tío, aquí no hay competición Si estás de acuerdo súbelo, que te digo bro El miedo es de cobardes, tonto, me quedas alardes Ellos van de bif, pobres van por la nariz Aquí sigo con los míos y patitos lexatín Aquí el que no entiende se ofende Y no va, no va, no va, no va, no va Aquí el que no entiende suspende Aquí el que no entiende pretende Aquí el que no entiende se ofende Y no va, no va, no va, no va, no va Quien quiera entender, pues que me entienda Este producto no es del teletienda Aquí el que no entiende se ofende Y no va, no va, no va, no va, no va Aquí el que no entiende suspende Aquí el que no entiende pretende Aquí el que no entiende se ofende Y no va, no va, no va, no va, no va Quien quiera entender, pues que me entienda Este producto no es del telepienda